¡Chámame, señores! Muchísimas gracias, Encaldén. Muchísimas gracias a todos. En nombre de José Morcón, de Ariel Flores, de Leo Arias, de Jorgito Morcón, Jorge Luis Morcón, quienes hablan, Javier Chirino, los que integramos Renacer, Chámame Cero, les decimos muchísimas gracias y hasta la próxima, si Dios quiere, nos despedimos con esto. ¡Gracias, Encaldén! ¡Así se escucha! ¡Gracias, Encaldén! ¡Para nuestro amigo Sergio Aprende! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!